Amigos de Entérate24, el circuito de carrera de calle NB Milla Urbana se llevará a cabo de manera virtual entre el 13 y el 23 de mayo. Esta vez consiste en un reto solidario en el que New Balance donará 5 dólares por cada corredor registrado hasta completar un total de 25 mil dólares. Esta donación será entregada a una ONG internacional en la lucha contra el COVID-19. Los participantes deberán registrarse en la plataforma Strava y unirse al club NB Milla Urbana, donde está disponible el reto NB Milla Virtual. Una carrera de 1.609 metros al aire libre o registrados bajo la modalidad indoor, en la que no importa el tiempo ni la clasificación. La convocatoria es para todos los atletas del mundo, en especial a los países que mantienen escala de este circuito. Te invitamos a visitar entérate24.com y seguirnos en las redes sociales. Entérate24, veracidad en la información.